Estamos de regreso y en el espacio que cada dos semanas, para ser exactos, tenemos con nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy ha venido la doctora Carla Sofía Salinas Urbina. Ella es pediatra, pero además especializada en cardiología pediátrica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Oiga, pues tenemos este tema de que empiezan las vacaciones, los niños se van a las casas, los papás y los mamás siguen trabajando y de pronto, yo entiendo y también usted me decía hace un momento que sí es así, aumenta la incidencia de accidentes en el hogar, pues de consecuencias delicadas, ¿no? Así es. Bueno, como tal, los accidentes en el hogar, pues son la primera causa de accidentes en los chiquitos. Hay una alta mortalidad, incluso hasta un 40% de un accidente puede causar una muerte. Sin embargo, pues no hay que solamente pensar en eso, en las muertes, sino también en las lesiones, o en las consecuencias que pueden tener a la vida, ¿no? Ahorita, pues por la temporada vacacional, pues claro que se incrementa un poco la incidencia. Los niños están más tiempo en la casa y a veces no están cuidados como en la escuela, ¿no? No, y aparte, pues se quedan a cargo de los hermanitos más grandes o de los abuelitos, que también ya son personas mayores, que también tienen altos índices de accidentes. ¿Qué es lo más común que puede pasarle? ¿Los peligros a los que se enfrenta un niño? Bueno, me imagino que es por edades, ¿verdad? Los más pequeños son unas cosas y los mayorcitos otras. Así es. Por periodos de edad, pues los extremos de la vida siempre son los más afectados. Aquí hablando de los chiquitos, pues los menores de 5 años. Y pues empieza a haber el incremento de la incidencia, pues en cuanto el niño empieza a gatear y a conocer y a explorar todo su entorno. Entonces, sí son una, pues su inocencia, su vulnerabilidad, su afán de estar conociendo su alrededor, pues los hacen más propensos. Pues de lo más común que tenemos son, pues también en diferentes áreas de la casa, pues sobre todo la cocina, en los cuartos de baño, las recámaras. Las clavijas eléctricas, ¿no? Así es, así es. Y como lo más, lo más frecuente que tenemos son entre quemaduras y cortes. En unos lados dice que quemaduras, otro lado que los cortes, cualquier herida con algún punto cortante. De ahí, pues las intoxicaciones también son... Por tomar sustancias que están por ahí mal guardadas, líquidos para limpiar o cosas por el estilo. Eso es muy común que, pues se empiecen a mezclar las sustancias, pues ahorita las venden muchas a granel. Cuando los compran, pues el cloro o la sustancia con la marca, pues hay que guardarla siempre en su bote. Pero ahora que lo venden a granel, pues mucha gente lo guarda en botellas de refresco. Entonces eso es algo que, pues los colores, a veces el olor y todo eso, pues no se alcanzan a identificar y pues caen intoxicaciones. ¿Les llegan en estos momentos a urgencias, en estas fechas, muchos niños con estos problemas? Así es. ¿Se nota de inmediato que aumenta la cantidad de accidentes pequeñitos? Aumenta más que nada los traumatismos. Golpes. Exactamente. Los golpes. De cualquier manera. Los más graves son los que se caen de las escaleras del segundo, del tercer piso de la azotea. Se resbalan o andar corriendo atrás de sus amiguitos también, los que andan en la bicicleta. Los trampolines, los tumblings, estos son altos. Estos que ponen las fiestas. Así es. Deluxaciones y algo. Es que luego se suben niños grandes y chicos y un grande le cae a un chico y es un problema, ¿no? Así es. O se caen directamente hasta el suelo. A ver, recomendaciones a los papás. Recomendaciones. ¿Cómo no llegar al accidente y luego si pasa qué hacer también? Pero ¿cómo tomar precauciones? Claro que sí. Pues más que nada, pues no permitirles a entradas al área de riesgo. Sobre todo a esos nenes chiquitos, pues no permitirles la entrada a esas áreas. Lo que es cocina, sobre todo, cuartos de baño que no estén solos o por lo menos tenerles las medidas de seguridad. En el baño, pues lo que podemos tener son superficies antideslizantes, no tener el piso resbaloso, que no tengan aparatos eléctricos a menos de un metro de lo que es la bañera. O de algún lugar donde pueda mojarse. Que tengas electrocutarse. Exactamente. Electrocutarse. Cambiar siempre, estar al pendiente siempre del mantenimiento, no tener cables pelados. Un aparato eléctrico, pues hay que llevarlo con un especialista para que lo arregle. En cuanto a la cocina, pues más que nada, las sartenes siempre con tapaderas a una temperatura controlada. Los sartenes de… Pero niños cerca de las estufas, mejor no. Mejor no. Pero pues es muy común que lleguen y agarren el mango del sartén y se lo echen encima. Con aceite también. A veces incluso la estufa encima. O a veces que, pues ahora que se juntan las familias y hacen sus caldos, sus pozoles, todo eso, suelen dejar las ollas para que se vayan enfriando en el suelo. Y muchos niños llegan. Hasta por meter una mano o echarse encima. No, se caen. O sea, van para atrás y se caen completamente dentro de la olla. Bueno, si pasa algo de estos con un pequeñito menor de cinco años, ¿qué es lo más aconsejable hacer? Porque todo el mundo entra en pánico cuando pasa algo así. Claro. Quien conserve la calma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en cuanto a quemaduras, bueno, cada cosa tiene sus recomendaciones especiales. En cuanto a quemaduras, si está incendiado o hay sustancias… Bueno, si está incendiado hay que cubrirlo. No hay que echarle agua. Una cobija. No hay que tirarlo al suelo y ponerle algo encima para apagarlo. No intentar quitar la ropa como tal. La ropa solamente se puede retirar cuando hay una sustancia corrosiva, la que está causando la quemadura. ¿Por qué el agua no? ¿Qué es lo que primero se nos ocurre a todos? Bueno, el aire o el agua y todo eso puede avivar más. O sea, cuando está prendido lo mejor es taparlo. Ahogar el fuego. O sea, es más que nada. O sea, ahorra uno tiempo, pues, más que nada. Con agua, pues, va a tardar más. Sí, en lo que va por ahí. Envenenamientos o ingestión de sustancias tóxicas. Cuando son de tipo lejía o tipo corrosivos, de esos para destapar los caños, no provocar el vómito. Porque vuelve a quemar cuando sale. Se vuelve a quemar, exactamente. La única manera, en medicamentos o otro tipo de que no sean corrosivos, se puede provocar el vómito. ¿Y qué se hace si no hace el vómito? ¿Un lavado de estómago? Nada, hay que llevarle a urgencias inmediatamente. No hay que dar, no hay que perder el tiempo en dar tratamientos caseros. Igual en las quemaduras no hay que colocar nada, pomadas ni ningún tipo de cosas. Es mejor llevarle a urgencias. La clara de huevo que dicen que es muy buena. Bueno, ahí ya. Para una quemadita chiquita, quizás, ¿verdad? Exactamente. O sea, se le podría aplicar. Pero lo recomendable cuando es algo más extenso es mejor llevarlo directamente a urgencias. Igual para niños más pequeños, siempre tener las clavijas tapadas porque fácilmente meten los dedos. No, es ahí, no son caros y es una precaución que puede ahorrar mucho. Y un niño electrocutado, ¿qué habría que hacerle? En ese momento, inmediatamente, urgencias. También, en la casa no hay nada que se pueda hacer. Sí, no, definitivamente hay que llevarle a urgencias. ¿A accidentes como estos que se meten en una bolsa de plástico en la cabeza, o las bolsas de la tintorería, que pueden provocar asfixia? Sí, pueden provocar asfixia, exactamente. O sea, termina el niño, pues a veces no sabe ya sacar la bolsa, uno ya se da cuenta tarde. Entonces, si se saben manobras de reanimación, pues adelante sin la respiración boca a boca. O sea, sí hay manera de hacerlo, pero finalmente, si no, si se desconoce del tema, es mejor no hacerlo y venirse directamente. Es que nadie nos da educación con respecto a primeros auxilios, ¿verdad? Así es. Atragantamientos con objetos pequeños, niños, hasta los cortaúñas se han tragado. Bueno. Entonces, en ese momento, pues si conocen la maniobra de Hemlich, esa es… ¿Cuál es la maniobra de Hemlich? Pueden colocar sus manos una sobre otra. En la pretón. En la parte, exactamente, en la parte del estómago. Donde terminan las costillas. Exactamente. En esa parte, hay que dar movimientos intensos, bueno, fuertes, secos, hacia arriba. Esa es la manera en cómo lo pueden hacer. En niños más pequeños, pues hay que ponerlos boca abajo. Eso pasa hasta con un adulto, pronto. Así es. Que se le atora hasta la comida. Si usted está solo, pues pueden hacerlo en la orilla de una mesa o de una silla, dejarse caer sobre eso. Pero, pues eso es cuando uno está solito. Pero si hay alguien más, pues hay que hacer esa maniobra. Son movimientos fuertes, sin titubear y hacia arriba. Y en niños más pequeños hay que ponerlos boca abajo, sobre su rodilla y hacer la presión sobre la… En tal manera que la rodilla aprieta el estómago. Exactamente. La rodilla, el estómago y la mano sobre la espalda del bebé. Igual con movimientos… Sobre todo no entrar en pánico, ¿verdad? Claro. No entrar en pánico. Niños más grandes, ya de 10 años, esas más travesuras también pueden hacer otras cosas. Bueno, ya dentro del hogar empieza a disminuir la incidencia un poco, pero de lo que más nos llega… No se presentan tantos casos. Sí se presentan, sobre todo los quemaditos, que andan ahí, que en la carne asada, que… O sea, sí se pueden presentar. O están jugando con cosas de pólvora y con… Y también con los aparatos electrónicos. Intentan abrirlos o intentan, pues ahí, hacerse el ingeniero y pues también pueden ocurrir accidentes. Y pues, eso sí, la pólvora no hay que dárselas a ninguna edad, a ningún tipo de niño, para nada. Está prohibida, pero la una se vende por ahí en muchos lugares. Así es. Bueno, pero está… que nos quede claro y también a quienes nos ven en la revista La Una, que los accidentes pasan, que en esta época ustedes detectan una mayor asistencia de pequeños lesionados o con diversos tipos de traumatismos, porque están en la casa y la casa se convierte en un lugar peligroso cuando nos descuidamos. Nadie está exento de un accidente y la única manera, pues, para nosotros tratar un accidente es prevenirlo. Y acuérdense, siempre, pues, se conjuntan muchos factores, los agentes, hay que tener todo buen mantenimiento, todas las cosas en su lugar, estanterías clavadas a la pared, cualquier cosa que se puedan traer encima hay que tenerlo clavado a la pared. Tener barandillas, llegan muchos niños que se nos caen de la escalera por no tener la barandilla. Son golpes muy secos y llegan muy graves. Niños que siguen a su mamá a la azotea porque va a tender la ropa, también caen desde las azoteas. O los que andan jugando o ayudando a la limpieza, también tocan cables de alta tensión y tienen descargas muy graves. Entonces, cualquier cosa que se pueda evitar… Mejor evitarla. Nunca, nunca. Ahora, los niños tienen que explorar, tienen que aprender del error, tienen que aprender de muchas cosas. Nada más hay que evitarles que sea un error fatal o que pueda llevarles consecuencias para su vida. Y el Seguro Social, pues, abierta en su sección de urgencias a cualquier hora. Claro que sí, ahí estamos a sus órdenes, en el Seguro Social, 24 horas al día. Que esperamos que no llegue el caso. Pero bueno, muchísimas gracias. Es la doctora Carla Sofía Salinas, cardióloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo le agradezco sus consejos el día de hoy. De todo esto hay que saber porque uno puede ocurrir en el lugar menos inesperado, incluso, por quienes no tienen hijos, tienen sobrinos, etcétera. Y puede ser de utilidad saber esto. Siempre, nunca hay… nunca estés demasiado exagerado. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias. Vamos a una pausa, vamos a hablar de temas educativos enseguida.